coronavirus que es una extensa familia de virus algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas que provoca una enfermedad respiratoria que puede ser de leve a grave cómo se transmite por contacto con algunos animales enfermos y de una persona a otra cómo se cura se tratan los síntomas que se presenten pero no tiene un tratamiento específico como la mayoría de los virus síntomas 2 dolor de cabeza malestar general dificultad para respirar estornudos dolor muscular fiebre si presenta síntomas de enfermedad respiratoria comunícate al teléfono 477 148 1227 extensión 51 02 escríbelos a nuestras redes sociales o acude a tu unidad médica más cercana en guanajuato estamos preparados para atenderte hashtag efecto prevención guanajuato grandeza de méxico gobierno del estado guanajuato al galera de madera 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 en madera de 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 madera